Con la escuadra de la derecha por la izquierda. Caminando a la mitad de la cancha de Chile. Cambió bien para Gonzalo Bettini. ¡Fiel, le va! ¡Fiel, le va! ¡Gracias del rebote para Cecchini! ¡Gol! La monte presiona, atento a Cecchini. Fue la recuperación de Cecchini. ¡Qué lindo lo quiso Cecchini! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!